¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy El Homie y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de mi experiencia de teleoperador. Yo siempre he probado muchos trabajos, creo que muchos porque sí, han sido varios, pero esta vez hace muy poco estuve trabajando en una empresa como teleoperador para la empresa de Intel. Y quisiera comentarles algo muy breve sobre mi experiencia. De repente estás animado, estás buscando trabajo y se te ofrece la oportunidad de trabajar en un call center. Y ya que esos lugares reclutan muchísimo personal, muchísimo personal. Si tú postulas, créeme que la verdad es que vas a entrar vendas o no vendas al comienzo. Después sí va a comenzar la presión pues que yo viví en un call center. Primero que todo es un trabajo básico, con un sueldo básico de mil soles veinticinco. Más si tienes familia, una asignación familiar de cien soles aprox. Y también lo que te viene son el tema de las comisiones. Ahí puedes comisionar desde, no sé, de cien soles, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Créeme que la verdad no tiene límite, o sea, no tiene límite. Tú puedes sacar el doble de tu sueldo tal vez si es que comisionas bien, si es que realizas ventas. Yo estuve en la empresa para portabilidad, para Entel. Y ofreciendo algunas promociones que para mí sí eran atractivas. Pero muchas veces el operador pues no es, no tiene las mejores recomendaciones para las personas. Y ese yo creo que es un primer limitante para las personas que quieran adquirir tal vez una línea de portabilidad. Algo antes de decir y de profundizar más a mi experiencia, pues es que el proceso de selección, bueno, yo encontré el trabajo en computrabajo.com Y el proceso de, para entrar a la empresa no es tan difícil. Solamente te comienzan a contactar, te mandan una entrevista por Zoom. Después de esa entrevista por Zoom, validan más o menos que tengas una computadora que esté al nivel para que utilicen algunos programas que se utilizan en el call. Y después de eso solamente comienzas con tu periodo de práctica, que son prácticamente 20 días entre práctica, teoría y el OJT, que el OJT es venta, ¿no? Y esos 20 días te los pagan, pero después de pasar dos, prácticamente estando dos meses en la empresa, te van a pagar esa comisión. Ese es hoy día de capacitación, que aproximadamente son 200 soles. Si encuentras una buena empresa, tal vez sean 350, pero en la que yo traje en Netcall solamente eran 200 soles, inclusive 180. Después de eso ya pasas a firmar contrato y comenzarías a cobrar, a trabajar para la empresa ya con un contrato de tres meses. Contarles también que las comisiones tienen de fase un mes. O sea, si comisionas todo este mes y te aburriste y te saliste, pues lastimosamente vas a perder tus comisiones. Después estás totalmente en planilla. Pero bueno, para no hacerla tan larga, la verdad es que yo viví una experiencia, creo que como aprendizaje muy buena. No sabía nunca tener experiencia de vender así al nivel de llamadas. Pero me pareció muy bonito, pero a la vez muy estresante. Si estás animado de repente a trabajar en algún call center, creo que deberías pensártelo dos veces, ¿sí, no? Y saber y tener en cuenta si es que puedes vender o no, si tienes ese enganche a la gente para poder vender. Porque si no vas a poder vender, créeme que te van a presionar demasiado. La empresa, como criticar directamente a la empresa, fue que era una empresa que parecía que todo lo hacían al momento. No era tan planificada las cosas, entonces ese sí era un problema que nos molestaba mucho a las personas que sí queríamos trabajar, que sí queríamos comenzar. Tuvimos muchas trabas al comienzo, al momento de tener usuarios, contraseñas, todo esto. Y se demoró, se demoró bastante en firmar contrato. Pero después se volvieron los supervisores muy, pero muy presionadores, se podría decir. Y yo entiendo que a ellos les presionan y todo, pero siento que hay formas de hablar con la gente, no tratando de sobajarlos, de decirle, oye, no eres esto porque no vendes. Yo, la verdad es que yo sí logré vender aproximadamente en el tiempo que estuve, porque estuve solamente un mes. Un mes estuve, realicé más o menos algo de 20 ventas, que es bastante. O sea, para alguien que comienza es bastante. Tuve mis 20 ventas, pero sí he conocido personas ahí, de un grupo que éramos de 150, terminamos solo trabajando 43, algo así. Pero he conocido chicos o chicas que no tenían tal vez esa habilidad para lograr vender, para llegar al cliente. Y los supervisores los trataban muy mal. Déjenme decir que los trataban muy mal, los sobajaban, le decían, oye, que eso que el otro, si no te vamos a botar. O sea, con amenazas, ¿no? Y uno no trabaja muy bien así. Te presionan, te presionan, te presionan, te presionan. Y la verdad es que no es una chamba, pues, recomendadísima. No hay un ambiente laboral bonito, no se trabaja tranquilo. Trabaja siempre pensando con dolores de cabeza. Si es que vas a vender, si es que te van a botar. Así que, bueno, para mí, la experiencia en el call center como teleoperador, la verdad es que, bueno, fue parte de aprendizaje en la vida. Pero creo que sí lo volvería a pensar para entrar tal vez a un tema de ventas. Podría ser que entraría a un tema de atención al cliente, sí, atención al cliente, pensando bien que las comisiones no son iguales que en ventas. Pero el trabajo es un poco más calmado. Todo el trabajo era remoto desde mi casa, eso era lo bueno. Pero era muy tedioso, te descontaban horas y te desconectabas. Incluso, de repente, a veces no tienen la culpa, se iba a la luz, se iba al internet y te descontaban. Entonces, como que eso era un poquito que molestaba. Así que, bueno, mi gente, solamente quería contarles esta pequeña anécdota que tuve hace aproximadamente un mes. Por eso es que tampoco estuve subiendo contenido porque he estado en un trabajo. Ahorita también tengo otra cosita que más adelante les voy a contar. Y para las personas que quieran animarse a trabajar en un call center, definitivamente yo un netcall no lo recomiendo. Tal vez hay otras empresas que son un poquito más llamativas. Y nada, mi gente, nos vemos hasta la próxima. Un abrazo enorme. Les saludo el homie.